El puente nuevo es una ayuda enorme, estamos hablando solo de los puentes, pero si la carretera está fantástica, ahorramos mucho tiempo para salir, los dos lados, el lado de San Bernardo, este lado, entonces eso ayuda. Yo me siento feliz, dejaron más que excelente la callecita, la carretera, antes era calle, ahora es carretera. Y gracias a los trabajos que se hicieron de dragado y protección con la piedra que el mismo huracán nos dejó, ha sido una sensación de mayor seguridad y tranquilidad. Tenemos que decir que nunca hemos tenido una empresa que nos haga buenos caminos, por ejemplo, estamos aquí para Guijagua, para el lado de Liguerón, para el lado de Aguas Claras y esas carreteras vienen con excelencia. Un cambio buenísimo, bien bueno, está dando bien bonito el camino y todo, y nosotros estamos muy contentos, porque estaba muy malo, y era que feo que estaba. Y nos va a quedar una hora, porque lo vamos a recordar para el resto de la vida, es cierto. Y vemos que el pueblo también nos sentimos bien al ver que cualquier momento que entre una llena, ya no vamos a andar sobre el agua, sino que vamos a andar sobre una acera. Y si éramos los niños que van a la escuela, se van a sentir más seguros también. Para mí es una excelencia esas aceras, dijéramos. Para la comunidad no hace una cosa más valiosa que este trabajo. Se amaciza el suelo, el ganado no sufre los cascos, el ganado produce leche, el ganado engorda, el ayote no se pierde, la palma produce más. No hay más que pedir. No hay más que pedir.